He venido en varias oportunidades y he visto como esto no solamente se ha mantenido, que ya es bastante, sino que se ha desarrollado. Para mí fue una experiencia tremenda. La primera vez que participé no tenía conocimiento de este tipo de festival, de este tipo de encuentro. Y la primera vez que me invitaron, me encantó tener este contacto con la gente, con el público. Recuerdo que era una sala, no recuerdo el nombre, pero era lejos y muy grande. Entonces había una cantidad de público con él. Y me gustó mucho la participación de muchas personas que pueden interesarle el cine, pero que quizás tengan sus problemas personales. Y sin embargo, esas personas, había algunos que vivían lejos, otros que terminaban de trabajar tarde, otros que llegaban cansados en bicicleta corriendo porque tenían que exponer algo sobre una película. y ver ese amor por el cine, ese crecimiento espiritual, porque realmente había personas allí, había personas, no sé, puedo decir, cocheros, mecánicos, un médico, y todos con un amor y un conocimiento también, un conocimiento del cine, como hoy mismo he podido constatar aquí que tienen ustedes. Cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, de los que han hablado aquí hoy, tienen un nivel de conocimiento y de interés como cualquier crítico. Realmente me sorprende mucho y me siento muy contenta de poder estar en este tipo de festival una vez más con ustedes. y bueno, tengo aquí grandes amigos y estoy muy feliz de tener esta oportunidad de compartirlo. Felicen nosotros de tenerla usted también. Gracias.